Muy bien, lo que vamos a ver a continuación es decir lo que tú tienes aquí en la mesa de trabajo es el CDI. El objeto de nuestro estudio en este vídeo es justamente el CDI. Mira, aquí tenemos varios CDIs. Claro, el CDI clásico de la moto china es este de aquí. Es un CDI de seis pines, como tú puedes ver. Aquí tienes cuatro y en este lado tienes dos pines. Tú te preguntarás, Miguel, ¿y este CDI de qué es? ¿Y este CDI de qué es? Bien, la teoría que te vamos a dar ahora sin duda te va a servir en tu labor de mecánico. Si te interesa el tema de las motos, es importante aprender primero la parte teórica. Después pasamos a la práctica. ¿De acuerdo? Bien, atento aquí. Este CDI que tú estás viendo en este momento es un CDI, como tú puedes ver, de seis pines también, pero es un poco diferente en su esquema a este CDI. Y este CDI de aquí es un CDI, mira, tiene, a ver, tiene cuatro más tres siete, tiene nueve pines. Míralo bien ahí. Tiene nueve pines. Ahora bien, el trabajo del CDI es semejante. Nota para cualquier tipo de motocicleta. Este por ejemplo es de una moto de dos tiempos. Y ya, por eso tiene cuatro pines, o mejor dicho, seis pines. Este de aquí es de una moto de cuatro tiempos, pero esta de aquí es de 150 centímetros cúbicos, de una cilindrada estamos hablando, ¿no? Mientras que este de aquí es de una Torito Bayash. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿hay diferencias entre estos? Bueno, aquí lo que, la diferencia solamente es, digamos que en el tamaño, ¿no? En la cantidad de pines. Pero, con la teoría del CDI, tú puedes, digamos, ver la falla de cualquier tipo de moto en que el problema sea el CDI. ¿Por qué? Quiero, quiero mostrarte aquí un esquema. Vamos a retirar esto un momentito por aquí. Porque quiero mostrarte un esquema. Vamos a poner esto aquí, que no se nos pierde la vista. Acá te trae un esquema, mira, a ver. ¿Ya? Y en este esquemita yo más o menos te voy a explicar un poquito, un poquito del campo teórico del CDI. ¿De acuerdo? Ok, aquí tengo un esquema de un CDI, pero como este canal es motochinas.y, es decir, hablamos de motochinas. El estudio que nos concierne básicamente es este CDI. Miguel, ¿y por qué has puesto estos CDI? Para que aprendas, para que conozcas, para que tengas más conocimiento. Por eso que en este canal motochinas.y, tú aprendes, motero. Motero, por eso, suscríbete al canal. Déjame un comentario y déjame un gran, pero un gran me gusta. Mira, aquí en este canal tenemos más de 100 vídeos, ¿ah? Todo es interesante acerca de la motochina. ¿Ok? Bien, ya. Aquí tengo el esquema del CDI de la motochina. Atento, motero. Mira, el esquema que tú estás viendo aquí, acá tengo un puntero. Mira, un dato aparte, ¿ah? Bueno, es importante que tú, sobre todo si tú ya estás comenzando en la mecánica y quieres abrir tu taller. Motero, tienes que conseguirte buenas herramientas. Por ejemplo, este desarmador. Este es un buen desarmador. Me ha costado, pero es un buen desarmador. Es importante que en todo tipo de herramientas tengas herramientas de calidad. ¿De acuerdo? Ya, con el tiempo me vas a dar la razón. Bien, seguimos con la teoría. Ok, la teoría del CDI, el esquema eléctrico es este de aquí. Mira, este CDI de aquí, si tú lo miras, tiene cuatro pines acá y acá dos pines. Total, seis pines. Este esquema es para este CDI. Lo que te voy a decir ahorita, te va a servir para este CDI y también para este CDI. ¿De acuerdo? Mira, atento, ve. Todo CDI. Atento, mira lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo. Todo CDI tiene que tener una conexión a tierra. Atento con este detalle. Uno. Punto clave. Masa. ¿De acuerdo? Conexión a tierra. Dos. Pulso. En este caso tienes un cable verde con blanco que llega de la bobina pulsante, que vendría a ser el negativo del generador de pulsos. Pero también tienes otro cable azul con blanco. Y este viene también del generador de pulsos. En este caso sería el positivo del generador de pulsos. Segundo elemento, ya hemos hablado de la tierra, ya hemos hablado de la bobina pulsante. Luego tenemos otro cable que sería negro con rojo. Si tú quieres, mira, para que tú aprendas un poco más, anda en este momento con este esquema, ándate a tu moto. Y mira, mira, mira los colores de cable que yo te estoy mencionando en este momento. Y así vas a aprender, motero. ¿De acuerdo? Y aquí, negro con rojo. Bueno, la flechita está mirando para abajo, pero en realidad este entra aquí. Este alimenta, ya. Así que aquí, atento con este detalle. Este alimenta aquí. Ok. Detalle clave. Este sería el tercer elemento, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, son tres los elementos básicos para todo CDI. Para este, para este de dos tiempos, o para este de aquí. Para todo CDI, no importa que tenga la cantidad de pines, pero debe tener tres elementos básicos. Tierra, alimentación y bobina pulsante. Atento, motero. Tierra, teniendo estos tres elementos, el CDI se activa. ¿Y qué ocurre? Sale, en este caso, de este CDI, un cable que es amarillo con una línea negra. O puede ser negro con una línea amarilla también, ya eso va a depender, ¿no? ¿A dónde va? Hacia la bobina de alta. ¿De acuerdo? Y así que la bobina de alta, ese es otro tema también ya, se activa y sale ya a la bujía. ¿Ya? Pero aquí, bueno, estamos hablando solamente del esquema del CDI. ¿De acuerdo? Ahora, mira, a ver. Lo que te estoy mencionando ahorita, estos tres elementos básicos, alimentación, masa y pulso, es para esto. También para esto. Y también para esto. Pero acá hay otro detalle. Hay CDIs que son alimentados, como en este caso, por una bobina de arranque que viene del alternador. Y acá hace diferencia este CDI de acá. ¿Por qué? Porque este CDI de acá, también, ¿no? Tiene su alimentación, pero en este caso de esta moto, porque este es de la Torito Bayash, en este caso, es alimentado por batería. Pero igual, tiene los tres elementos, alimentación, masa y pulso. O sea, que no te confunda, digamos, el tipo de CDI. Todo CDI debe de tres elementos, que ya te he mencionado, pero te lo voy a volver a repetir. Alimentación, masa y pulso. Todo CDI. Lo tiene este, lo tiene este, que es una moto de dos tiempos, y lo tiene este también, que es de otro tipo de motos. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con el esquema, hablando de este CDI, entonces. ¿De acuerdo? Fíjate aquí, atento aquí. Entonces, ya hemos dicho, que teniendo los tres elementos básicos, el CDI se activa. ¿De acuerdo? Y, por un cable, sale la corriente, ¿a dónde? A la bobina de alta. Tú dirás, Miguel, pero acá tienes otro punto. ¿Cuál es la función de este punto? Ya, en este caso, como te digo, es un blanco con negro. Que vendría a ser, en este caso, para el apagado de la moto. Ok. También este de aquí, también puede ser negro con blanco. ¿Ya? Negro con blanco también puede ser. Atento aquí. Mira, acá te voy a dar un detalle. Tú no aprendes qué colores de cable tiene el CDI. ¿Por qué? Lo que tú tienes que aprender, Motero, tú que te estás iniciando en la mecánica. Motero, apréndete cómo funciona un mecanismo. ¿Cómo funciona un CDI? Ya yo te di la clave, mira. Son tres cosas, ¿ah? Alimentación más a pulso. Listo. Con esto, sale la corriente por aquí, hacia la bobina de alta. Miguel, este de acá, también la misma función, alimentación más a pulso y sale a la bobina de alta. Aquí, también alimentación más a pulso y sale a la bobina de alta. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú tienes que saber. ¿Ya? ¿Cómo funciona un mecanismo? Para cualquiera. ¿Cómo funciona la bobina de alta? ¿Cómo funciona la chapa? ¿Cómo funciona una bujía? Y así. Eso es lo que tú tienes que saber, Motero. Eso es muy, pero muy importante. Motero, antes de concluir este video, lógicamente tienes que suscribirte al canal. Dejame un comentario. Un gran, pero un gran me gusta, Motero. No te cuesta nada, Motero. Ten en cuenta lo siguiente. Claro, este es un CDI de 6 pines de una moto china. Moto lineal, ¿no es cierto? Pero, Motero, también hay un CDI de 4 pines. ¿Ya? Pero de eso hablamos en otro video. Yo te invito a que tú entres al canal. Y que tú puedas ver la cantidad de videos que tenemos. Más de 100 videos de a Motero. Que todos son muy buenos y te van a ayudar en tu labor de mecánico. Atentos, Motero. ¿En qué momento tú vas a ir a revisar el CDI? A propósito, ¿este CDI se repara? La respuesta es no. Simplemente este CDI se cambia. Cuando no funciona ya, simplemente se cambia. Pero, ¿en qué momento vas a revisar tú el CDI? Recuerda que la unidad, las motos, tienen varios sistemas. Sistema de luz alta y baja. Sistema de freno. Sistema de claxon. Tienes el sistema de luz direccional. Sistema de arranque eléctrico. Tienes, bueno, Miguel, ¿por qué eléctrico? Porque hay el arranque mecánico también. Y hay otro arranque que es en que tú empujas la moto. ¿De acuerdo? Pero, ¿en qué momento voy a yo a decir, puede ser el CDI? Cuando no hay chispa en la bujía. ¿De acuerdo? Hay una probabilidad de que sea el CDI. ¿De acuerdo, Motero? ¿Por qué? Porque como ya te mencioné, que esto forma parte del sistema de ignición. Es decir, el que proporciona la chispa en la bujía. ¿De acuerdo, Motero? Espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal. Dejame un comentario. Dejame un gran, pero un gran me gusta, Motero. Miguel Ochoa te felicita por haber llegado a este punto en el video. Te dice, hasta la próxima. Saludos a todos, Moteros. ¡Suscríbete al canal!